Después le pidió que le mostrara los dientes, entonces mi mamá abrió... ¿La boca? No, la cartera, y le mostró la dientadura que llevaba recién la madienta. ¿Podría alcanzarme un escarbatiente? En este momento están todos ocupados, cuando se desocupe uno se lo alcanza. Con una barra de amigos de lo más bien, fíjate. Pancho Pacheco, diez velas, puzadas, amarro. Mené cañona, muñiña, agarri, y turri, barri, escabechía. Chilla, lloriente, merfor, de plá, de cachor, de pi. Sí, Gorro, Gallo, Menéndez, Chávez, y Gastón, François, Marron, Glacier, y Flan Dupier. Pero, ¿cuántos eran en total? Seis. Nada más, yo conté treinta y tres apellidos. Contaste mal. ¿Quién se cuidaba un caballo enfermo? Sí. Entonces le indicaron que para darle unos porvos, le pusiera un tubo en la boca y soplara. ¿Y? El caballo sopló primero. Barbarita Rebollo, sí, que está sufriendo de una calvicie tremenda. Pero lo que le está dando un gran resultado... Ya sé, los masajes. No, la peluca. Esto es una corchea. Ay, no, este es el mingo que sigue con la costumbre de metérselo dedo en la nariz. La fealdad llevada al crimen. Vos sabés que Mangacha tiene dos orejas que parecen dos guardabarras. Así que no sé qué será de los hijos. Le pasará lo que a los Arrasquita, que los hijos eran tan feos que los hicieron dormir en la cucha. Los chicos se montaron todo el concierto. Ay, sí, lo más bien, pero a fuerza de bofetada, porque estaban tan insoportables que aprovechamos cuando la gente aplaudió para meterle unos bifes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!